Ya hoy les quiero dar mucho la lata, les voy a contar un poco de las cervezas y todo el programa de barricas que tenemos para que entiendan un poco de que se trata esto de inmadurarseles en barricas porque en Chile por lo menos es un poco nuevo Cruz ha hecho un par de veces que la hizo pero no ha sido muy popular así que ahora nosotros nos estamos dedicando a sacar muy seguido cervezas en barricas porque antes habíamos hecho una vez al año, dos veces al año pero ahora vamos a estar siempre sacando cervezas en barricas tenemos barricas de disco, barricas de vino, barricas para hacer sour tenemos unas barricas bio-oxidable que podemos echar muchas cosas adentro para hacer cosas entretenidas así que ahora les voy a hablar un poco de cuál es la gracia de hacer cervezas en barricas cuál es la diferencia de uno hacer cervezas en barricas Esta es la parte más latina pero para que entiendan un poco ¿por qué usamos barricas? ¿cuál es la gracia? uno de los sabores que aporta la madera el roble americano y el francés pueden aportar sabores a coco, a vainilla, a clavo de olor que uno relaciona mucho con madera hay taquitos que pueden ayudar a formar más volumen en boca hay algunos azúcares que también se pueden aportar otras cosas que no pueden aportar la barrica es lo que tenía antes la barrica yo hablo siempre como que uno roba lo que tenía en la barrica entonces si la barrica en este caso del lanzamiento de ahora tenía pisco uno roba un poco el pisco que tenía la barrica era robar un poco del sabor propio del pisco que yo creo que igual lo logramos un poco con la implementación del pleno si quisieramos ocupar una barrica de vino, que de hecho lo vamos a hacer después la idea es como robar un poco de esos frutos rojos, un poco de acidez del vino, también robarlo si quisieramos ocupar una barrica de whisky, robar el ahumado y así sucediendo sencillamente y otra gracia que tiene la barrica es que uno adentro puede agregar muchos ingredientes es un tamaño mas pequeño entonces la brown chai es una brown ale por jengibre, cardamomo, pimienta, canela típicas como el pe de chai y la de coco, tiene coco llevadas pasas entonces también permite como agregar adentro de la barrica varios sabores otra cosa es la micro oxigenación que es lo que pasa cuando uno añeza como las botellas siempre uno lee por ahí que hay que guardar algunas cervezas mas fuertes mucho tiempo, dejarla un año por ahí ese efecto, el mismo efecto que se logra con la barrica entonces si lo guardamos ya 5 meses es como similar a guardar una botella ya 5 meses en la guarda entonces hay muchos sabores que se forman como ciruela, paza, salón generamos una cerveza fresca de barrica lo otro es el tamaño pequeño que nos permite hacer como muchas cosas pequeñas más que un batch crackle entonces tenemos muchas posibilidades de experimentar y ahora un poco la historia de las cosas que hemos hecho en barrica partimos en el 2013 ya hace 4 años, mucho tiempo con la Black Bear que era el comunismo entre Black Keepa y Press Town esta es la barrica que nos regaló Nadalier y tiene todos los logos de todas las cervezas que participaron en ese evento después hicimos la colaborativa número 4 que era un Sprint Brownell en barrica de vino trajimos un par de botellas después vamos a abrirlas para degustar como está ahí ahora 3 años después bueno esta es la etiqueta que la hizo Kevin y este año ya nos propusimos hacer como un programa de barricas osea no sacar cuando se lo cura regularmente estar siempre fabricando sellos de barricas veníamos en la barrica de pinco la primera fue la Pinco de Loco que es la Panel Run en barrica de pinco ya prácticamente sabotó trajimos ahora también 3 botellas que después los que estén más avispados vamos a abrir la otra barrica es la de Press Town que estamos probando ahora y la otra es el Güell fue el proceso super manual llenamos la barrica a mano las barricas se secan con pelores que están enfocando cada rato se evapora la estamos rellenando abrimos más botellas para que no quedara espacio de aire porque cuando queda espacio de aire se pueden empezar a echar a perder y siempre la estamos así con mucho ojo a cara y probando cada 12 horas hay más fotos puse hartas fotos pero ya que seguían tomando más fotos que echan bueno no se si ahí está el Paulo en una barrica nos permite agregar harto ingrediente agregamos nips de cacao hicimos una curativa con chocolate los nips los molemos nosotros mismos a mano todo super manual son las semillas del cacao que realmente dan como el sabor y que tienen todo lo del cacao el cacao es una fruta grande y tiene como bastas partes pero ese es el principal que le da el sabor si está Pablo por ahí pero yo no se puede el que sabe más como ven ponemos un embugo super manual todo el jugo el jugo el jugo ya derrubamos acá por ahí hay más variedad que tenemos hecho con el canal la cric no se si estas personas a probar la cric ahora hay que una sour que también es super raro en Chile toda la gente está haciendo sour era una cerveza sour que agregamos cerezas de un campo que esta al lado de nosotros fuimos con Karin y Kevin a mano a cosecharla Karin se dejó una pasión estermelada no la hemos probado tira un palo no la probé ya no la probé entonces la cosechamos a mano se aplican todo a mano la apretamos a mano todo todo la pusimos en una barrica y toda esta barrica con toda la cerveza al aire libre y forma como una capa de bacteria todo lo que esta en el aire y levadura es una bacteria salvaje todos son blancos son puras bacterias salvajes que empiezan a re-experimentar la la gina y despues obviamente la pasamos a los barriles que esta aca y queda algo en el soto y va a quedar parecido rolarlo esta la chai que esta esta aqui pinchada que es como de mirar este chai que les decía tiene jengibre esto lo hacemos en una olla y a hacer una cocción en una olla y despues la abriamos a la barrica jengibre canela clavo de olor carnamombo pimienta todo eso tiene la chai y brown la barrica chai y brown hicimos otra con café y vainilla esas son las vainas de vainilla natural nos ocupamos ni nada artificial y el café que el café que lo compra verde y lo cuesta en la misma sempecería entonces todo super manual y ahora la de chips de coco compramos el coco y tambien lo con tostamos en el horno un par de minutos y de ahi se lo agregamos a la barrica vamos a contar un poco de las cosas que se vienen vamos a hacer una triple que en general somos super gringo no se porque palo de estilo pero en general somos siempre americanos alumnos y ahora vamos a hacer algo velga asi que vamos a hacer una triple que parte va a ir una barrica va a quedar unos par de barriles que van a estar desde el restaurant como triple normal chico rica un porcentaje lo vamos a hacer como mosto de Syrah que igual que este año hicimos vino así que guardamos un poco de mosto y lo vamos a fermentar con jugo de uva vamos a hacer una barrica de roble francés nueva hicimos un Syrah que va a estar el otro año listo el Syrah 2017 que tambien solo es del restaurant ahora esta el 2015 tambien también tiene una botella que después vamos a abrir para no se quiera probar hay unos planes de una colaborativa una cerveceria que tambien veremos ahi tambien se lo vamos a ir contando pero tambien se viene algo nuevo probablemente hagamos mas flens que me gusta mucho mezclar distintas cervezas parecida al vino para poder tomar algo nuevo se viene otra sour que se han probado el Cedron que es super cítrico como limón se viene una sour con Cedron vamos a hacer clic de todo y lo mas probable este año le gusto mucho la APA no se si la probaron le hicimos APA y le gusto todo harto el año pasado tambien le gusto la IPA asi que no se que vamos a hacer si vamos a hacer APA IPA o otro ahi vamos a decidir que hacemos todo la Cris que preocupa mas que la APA de IPA pero bueno a Kevin no le gusta la Cris pero APA IPA tiene algo con lúpulos si o si para la próxima temporada eso y yo estoy muy feliz por Seba que pueda jugar y hacer esas cosas es muy simpática digo que hay pocas cervezas en Chile que tengan la libertad de jugar y hacer esas cosas y me alegro que estén aquí todos ustedes, que sirven a Karin, que anda disfrutando todo, no sabía de su escudo, el clavo de olor, la pimienta, también se lo robamos a Karin de la casa. Yo creo que es muy simpático con lo que hace Sebastián y ojalá que otros sigan los ejemplos. Hay un blog que lo maneja fácilmente Sebastián. Está todo lo que hacemos está ahí. Está todo, los conceptos, cómo se hace, por qué, las recetas. Todas nuestras recetas están en la Rua de la Por, la Amber, la Bar de Guayasismo. Está todo en la página web. La receta está en el blog, que son para 20 litros. Para 20 litros, pero si tú sabes, tú puedes presentar la tabla que tú quieras. Entonces, ojalá que otros también hagan lo mismo y compartan. La gente que nos visita a fin de semana, hacemos tours. No cobramos por los tours, si compraste pizza. Si compraste pizza y una cerveza, y se dicen por favor. Ahí hay que ver. Muchas gracias.